Y esta noche haciendo parada en Las Vegas con el Quiero Bailar Contigo World Tour Esta noche máximo respeto a toda la banda que nos visita esta noche, compas Aquí en el Azul Tequila Esta noche Vegas está ardiendo más que nunca Y es que el Panteón Rococo está en la casa, compa Así que, oye Que comiencen las auxilidades Escucha, compas Boleto de la Tala своих títulos en la área Vuelta de la Tala Vuelta Pero, oye Volta Vuelta No Este mundo está de locos, a punto de explotar Este mundo está de locos, a punto de explotar Oye, desde esa noche a la fecha, tú y ser tú, tú y ser tú ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Ese mundo está de locos, a punto de explotar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!